Esta semana es el horóscopo del 28 de agosto al 3 de septiembre. ¿Estás listo? Yo soy Madeleine Leandri. Gracias por acompañarnos aquí esta semanita. Y bueno, vamos a empezar entonces con los horóscopos. Tenemos Aries. Vamos a tener cambios en tu salud. Es importante que lo tomes en cuenta. Aunque sean pequeños y sutiles, si tú no les prestas atención y los dejas pasar, probablemente se te puede hacer algo crónico. Entonces, simplemente toma en cuenta que tienes que prestar atención a tu salud. Tauro, vas a tener un gran deseo de experimentar algo nuevo, de hacer cambios. Hazlo. No te quedes con la idea aquí en la cabeza, sino realízalo. Realízalo. Cumple con ese deseo. Llévalo a cabo. Y te prometo que la vas a gozar muchísimo y te vas a divertir muchísimo en el inter. Géminis. Probablemente esta semana vas a estar como nostálgico, buscando recuperar información de hace mucho tiempo. Es momento de destruir y descrear lo que está en el pasado para que pueda llegar lo nuevo, crear. Entonces, es momento de hacer cierres. Cáncer. Cáncer. Tus palabras te van a permitir hablar sobre cualquier tema de una manera sana, congruente, aterrizada. Entonces, cuida mucho tu verbo. No des por hecho que las personas te puedan entender. Si tú dices rojo, trata de comunicar qué tipo de rojo es para que la otra persona esté en sintonía contigo. Porque rojo podemos tener un rojo Ferrari, un rojo fresa, un rojo manzana. Y eso crea muchas confusiones en el momento de aterrizar la información. Leo, es momento de revisar todo lo que empezaste y todo lo que tenga que ver con lo financiero. A esto voy. Te vas a tener que hacer una pequeña auditoría. Que es importante, que es urgente, que es prioritario. Y ver cuáles son tus gastos hormiga que puedes suspender o que puedes mantener. Porque también se trata que hay algunos gustos que te puedes dar. Entonces, sí, no se trata de que cierres todo. Pero sí que estés consciente de dónde se está moviendo el dinero. Virgo, en un momento dado vas a poder platicar con la gente que te rodea. Pero también es muy importante que te mantengas ocupado. Deja el gossip, deja los chismes, deja los argüendes. Ocúpate de lo que te ocupa a ti. No de lo que le pase a los demás, de que si mi hermano, mi mamá, mi papá. Eso no tiene importancia. Ocúpate de tu campo energético, de tu persona. Libra. Ahora es un momento para crear y eliminar ese badaje emocional, mental que has acumulado. Entonces, ¿qué vas a crear? Cosas nuevas. ¿Y qué vas a descrear? Todo lo que está atrás, todo lo que no sirve. Es como hacer una limpia en casa. Sacar todo lo viejo, lo absurdo, lo que no sirve, lo que está acumulado. Ustedes saben que siempre hablo de esa parte. Y eso va a permitir que tú puedas protegerte de pensamientos negativos e de información errónea. Scorpio. Pero ten cuidado de no ignorar los intereses individuales de tu pareja o de la familia. ¿Sí? Porque esto podría crearte muchos conflictos en un momento dado de que no estás tomando en cuenta a los demás. Estás faltándole al respecto a tu grupo, a tu gente, con quien quieres quedar bien. No se trata de que quedes bien. Se trata de que hagas las cosas con conciencia y claridad. Es una semana favorable para hacer, notar, escuchar y demostrar cuál es tu valía, dónde estás parado, qué tan importante es lo que tú tienes que compartir, comunicar con los demás y que eso te sea reconocido. Capricornio. Como de costumbre, estás abierto a poder explorar los secretos de la vida. Estás abierto en este momento a querer averiguar qué más pasa. El mundo no es nada más hasta donde llegas. Eso ya es empezar a romper estructuras y paradigmas. ¿Por qué? Porque ya quieres ver más allá de una pared limitante. Acuario. Acuario, esta semana vas a estar como más serio de lo normal y te vas a concentrar en temas como más espirituales, más mentales, temas de qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer, de esos temas que nutren el alma. Vas a estar en la búsqueda de volver a reconstruir tu espacio, tu alma y tu corazón. Piscis. Es momento de negociar, meditar, comprometerse. Sí, es una semana ideal para lidiar con contratos, con disputas, con poner límites sanos para ti y para todos los demás. Así que presta mucha atención. Y bueno, estos han sido los horóscopos de esta semana. Les recuerdo que no estoy en Colombia, no estoy en Veracruz, no estoy en Estados Unidos y no estoy en Francia. Por favor, comuníquense conmigo a través de mi Facebook, Facebook diagonal Madeleine Leandry 88, a través de mi página Wiccan World o también a través de YouTube, sí, Madeleine Leandry. Regálenme unas palomitas, síganme. Nos vemos pronto. Soy Madeleine Leandry. Hasta la próxima. A Sasha.